Sueñas que en el mundo no haya guerra Quieres que la gente solo sienta amor Dices que la paz es necesaria Que el entendimiento debe ser real Yo te pregunto Si es posible esa alegría Y esa armonía Si en todo el mundo La miseria está ¿Cómo quieres que no sientan odio Los que están viviendo en los hoyos Diles que pa' que la guerra A los que no tienen tierra Llevaré flores y meditación A los que se están muriendo de inacción Trata de hacer entrar en la moda A los hijos de la explotación Dime cómo se puede amar Al que manda fusilar A los que quieren protestar Abre el telón de tu cerebro Y date cuenta que no es fácil El llegar De una vez actual Sentado ahí en el sofá Teniendo fe en lo que dices Mientras el mundo Mientras el mundo Sigue y sigue igual Mientras el mundo Sigue y sigue igual Mientras el mundo Sigue y sigue igual Gracias por ver el video.